En el mundo existe un país de colores y de esplendor donde yo quisiera morir porque me haré nacido yo lejos, lejos de mi país lejos, sin ti no se vive lejos, pienso en ti sin cesar lejos, canto por no olvidar Veo en ti mil colores y me causa el dolor a recordar los amores, te canto con fervor lejos, lejos de mi país natal lejos, canto por no llorar un país existe en el mundo donde las mujeres son flores misterioso, inmenso y profundo el país de mis amores lejos, lejos de mi país lejos, sin ti no se vive lejos, pienso en ti sin cesar lejos, canto por no llorar Veo en ti la noche, así a mamá y me causa el sufrir de tener la desgracia hacía, bebé, lejos de ti lejos, de mi país natal lejos, canto por no llorar lejos, canto por no llorar la 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 Gracias por ver el video.